Chardin, muchacha con raqueta y pelota de badminton. El artista sentía una gran predilección por retratar los temas sencillos que se desarrollaban en las casas burguesas. El delicado colorido crea unos maravillosos matices e incluso se consigue, gracias a ellos, cierta profundidad en el fondo neutro sobre el que se representa la joven. La luz vaporosa hace que la escena resulte íntima y con ella las texturas de los materiales, concretamente de los tejidos, resaltan con encanto. Los tonos blancos, tan característicos en la obra de Chardin, están en perfecta armonía y contrastan con el fondo oscuro. Con la pincelada, amplia en los ropajes y más detallada en el rostro, se consigue captar el alma de la protagonista. Notas. 1. La muchacha muestra en su rostro una tierna actitud que pone en evidencia la complicidad del artista con la retratada. Los detalles están muy estudiados, mostrándose el bordado floreado en azul y rojo de su gorro en correspondencia con el lazo. 2. Del largo lazo azul de su vestido, cuelgan unas tijeras y una almohadilla con agujas de costura tratadas con un gran realismo.